hola a todos qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas bueno pues como veis en el vídeo hoy vamos a preparar unas butifarras con alubias blancas es un plato típico de cataluña yo vivo en barcelona los que me seguís pues ya lo sabéis es un plato que hago habitualmente de siempre por la ciudad en la sartén y últimamente pues lo he hecho en la freidora de aire tengo en el mismo vídeo he hecho en la freidora de aire que tengo de otra marca pero al hilo de diferentes comentarios que me he encontrado en el canal de recetas que he hecho en otras freidoras de gente pidiéndome que por favor adaptará esa receta a la seco fray de secotec de 5 litros que tengo yo que soy muchos la que lo tenéis así que vamos a hacer esta receta para comer mañana mañana por la mañana trabajo así que tengo que dejarla hecha vamos a hacer este esta receta que es muy muy sencilla tengo dos butifarras esta receta también la podéis hacer con salchichas frescas pero bueno al final la receta típica es de butifarra vale tengo dos butifarras que ahora salpimentaremos sal pimienta negra recién molida y tengo pues unas alubias blancas de bote cocidas que vamos a lavar muy bien vamos a escurrir vamos a quitar la gelatina que viene en la conserva y será un poquito más tarde cuando la metemos primero haremos la butifarra y cuando lo queden unos minutitos meteremos las monchetas que se le llaman aquí en cataluña alubias blancas cocidas de toda la vida y le echaré un poquito de pimienta negra recién molida y ajo en polvo que también tengo aquí y después para rematar pues aceite de oliva en pulverizador un poquito para que se haga bien esta receta como siempre os digo la secofray de secotec no tiene función de precalentar no hay problema en ese sentido porque lo que hacemos es seleccionar el menú que vayamos a utilizar la temperatura y el tiempo que vayamos a utilizar y le damos cinco minutillos más para que antes de meter el alimento en este caso nuestras butifarras pues no empecemos con la freidora de aire fría y se hagan mucho mejor los alimentos en qué menú lo voy a poner podéis utilizar cualquier tipo de menú porque al final yo siempre lo digo no lo importante es elegir la temperatura y el tiempo adecuado para cada receta en mi caso voy a utilizar por ejemplo el menú patatas fritas viene con 200 grados y 18 minutos lo que voy a hacer es bajar la temperatura a 190 vale que se hagan más poquito a poco las butifarras y le voy a dejar los 18 minutos que vienen por defecto porque los cinco minutos serán de precalentado y después 13 minutos para hacer las butifarras después los últimos minutos ya os digo me tenemos las alubias que voy a lavar también ahora de mientras bueno pues vamos a darle que se precaliente 45 minutillos y de mientras voy a echar de primero aceite para que se impregne bien tanto la sal como la pimienta siempre le echo un poquito de aceite primero al así salamos por los dos lados y la pimienta a veces compro la butifarra que de mercadona que se le llama volvado depende de qué zona viváis podéis comprarla o no creo que sí que debe estar en todos los mercadona de toda españa putifarra está la utilizar la fresca y la butifarra de payés que se le llama la butifarra de payés ya lleva incorporada la pimienta con lo cual cuando compro esa no le he hecho la pimienta porque si no es muy fuerte sobre todo para las niñas bueno esto listo suplementado espero que se precaliente un poquito metemos y mientras que se hacen la botifarra colocaremos es lavar bien las alubias y escurrir la piel de la gelatina vale así que vamos a esperar que esto precaliente y seguimos vale cuatro minutillos he precalentado mirar directamente lo ponemos ahí metemos para adentro las butifarras vale y ahora los aprovecho del cestillo que viene con la mambo siempre va a ser cómodo y lo utilizo siempre para esto echamos para lavar como os digo por completo las alubias de esa gelatina y limpiarlas bien bien una vez las tenemos limpias para que puedan escurrir si queda algo de agua y vamos a echar aceite y mediamos los animales que se imprenden todas listo ahora sal dando así un veneíto para que caigan todas vale lo mismo hacemos con el ajo en polvo y con la pimienta negra recién molida y las dejamos ahí por mientras que se terminan las de la botifarra que a la mitad de la cocción más o menos cuando le queden unos 7 minutos ahora mismo le quedan 10 cuando le queden 5 minutillos le vamos a dar la vuelta a la botifarra también venga, este ya lo podemos guardar ya lo tenemos todo preparado solo para dejar que se termine de hacer el plato así que ahora y mientras si aún no estáis suscritos al canal yo os animo a que vayáis a suscribiros no cuesta nada, a mi me ayudáis un montón y si queréis que Youtube os mande una notificación cada vez que yo subo una receta también podéis activar la campanita nos vemos en unos 5 minutos y os enseño como van las botifarras dos minutillos me quedan mirad esto como va le vamos a dar la vuelta vamos a echar las alubias por encima y estiramos así que se queden en toda la superficie mirad no les he hecho más aceite ni nada porque ya les había echado un pulverizador mirad le quedaban dos minutos es decir, hemos tenido aproximadamente 15 minutos la botifarra le he dado la vuelta ya le voy a poner 8 minutillos más que en esos 8 minutos se termine de hacer la botifarra y se haga la moncheta y entre medio podéis ir mirando y darle un meneíto para que se haga todo por igual ¿vale? así de sencillo vamos a tener hecho nuestro plato de botifarras con monchetas que os puedo asegurar que está buenísimo si aún no lo habéis probado porque no viváis en Cataluña o porque no sea de habitual consumirlo en la zona donde viváis os la recomiendo porque además de ser súper sencillo te saca de un apuro es muy rápido de preparar y está muy muy rico nada nos vemos en un ratín yo me quedo aquí haciéndolo le doy un meneíto entre medio y os enseño cómo ha quedado este plato bueno pues aquí tenéis este plato cuando veáis pues eso que las alubias empiezan a dorarse que la botifarra está perfectamente hecha he dejado el tiempo que os he comentado pues nada aquí tenéis este plato tan sencillo y que os puedo recomendar al 100% si acompañáis con un poquito de alioli ya rematáis el plato espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado pues ya sabéis lo que os digo siempre darle mucho cariño dedito hacia arriba suscribiros al canal compartir el vídeo con todo el mundo os dejo en la descripción los enlaces para poder seguirme a través de mis redes sociales en Facebook y en Instagram os dejo los ingredientes y el enlace por si queréis echarle un ojo a la freidora de aire que he utilizado hoy de Zecotec nos vemos como siempre en el próximo vídeo la aprovecha de todos adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!